Queridos estudiantes, hoy continuamos con nuestro estudio de la Edad Media y hoy veremos al Imperio Carolingio. ¿Qué es el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio es el pueblo que fue liderado por Carlo Magno después de la desintegración del Imperio Romano de Occidente, el cual reunificó parte del territorio bajo el poder franco. ¿Quiénes eran los francos? Eran los pueblos bárbaros que también invadieron al Imperio Romano de Occidente. Carlo Magno fue coronado como emperador de Roma en el año 800. Tenemos aquí la ubicación geográfica del Imperio Carolingio. Se detiene reinos francos, pero con Carlo Magno ampliaron su territorio e incluso establecieron marcas fronterizas con el gobierno de Carlo Magno. Ahora, resulta que el mayordomo más importante de este linaje fue Carlos Martel, el cual derrotó a los musulmanes cuando pretendieron invadir a Europa. Estos fueron vencidos en la batalla de Poitier en el año 732 y de ahí Carlos Martel fue reconocido. Después de Carlos Martel viene su hijo Pipino el Breve, a quien destronó en el año 751 al último monarca franco. Y con la ayuda del Papa se hizo consagrar como nuevo rey. Aquí estamos viendo el poder político que tiene la iglesia católica con la autoridad del Papa, ya que ellos se dan el lujo de proclamar y coronar reyes en la Edad Media. Ahora, el Imperio de Carlo Magno con su sucesor e hijo de Pipino fue quien reforzó el poder de la dinastía. Y a partir de entonces adquiere el nombre de Carolinge, en el cual extendió su dominio en la mayor parte de Europa. También debemos indicar que Carlo Magno sometió a los sajones que estaban en el norte, en la parte geográfica que hoy conocemos como Gran Bretaña. Y también parte de España hasta llegar en una incursión contra el emir de Córdoba. Lo que hoy es España. También debemos indicar que en el año 800 el Papa tuvo que saldar una deuda con Carlo Magno y por eso fue coronándolo como emperador. Hay que destacar en cuanto a la administración que tuvo Carlo Magno, dividió el territorio y la administración en condados, los cuales estaban administrados por los condes, también dividió en marcas, los cuales estaban administrados por los marqueses. De ahí vienen estos títulos, de conde y también de marqués. Y también dividió el territorio en ducados y los que administraban el ducado tenían el título de duque. Y de ahí tenemos el uso de estos términos, marqués, conde y duque. Ahora también hay que mencionar a los funcionarios que tenía Carlo Magno, a los cuales los llamaba los misi dominisi, los cuales vigilaban a los condes marqueses y tenían a obispos para evitar que se le escapara el control al emperador. De esta manera estableció una administración ordenada dentro de lo que es el imperio carolingio. En cuanto a la situación cultural, debemos indicar el desarrollo que tuvo el imperio carolingio. Carlo Magno se rodeó de un palazo imperial de algunos de los grandes sabios de la época, como Alcuino de York, un monje del norte de Inglaterra, además creó una academia formada por un círculo de eruditos que comentaban versos y otros escritos. También se realizaron construcciones en las iglesias y también en las ciudades que alcanzó Carlo Magno. Y llegamos al tiempo en que el imperio carolingio va a dividirse en el tratado de Verdún, donde el reino se divide la parte occidental para Carlos el Calvo, la parte central para Lotario y la parte del oriente para Luis el Germánico. Y hasta hoy tenemos incidencia en esta división, ya que Carlos Calvo, quien viene de la línea de los francos, hoy es lo que conocemos como Francia. Y lo que es Lotario viene a ser los que hoy conocemos a los italianos. Y lo que es Luis el Germánico vendrían a ser los alemanes, hoy los conocemos como los alemanes. Y estos productos de la división que tuvo el imperio carolingio por el tratado de Verdún. Aquí vemos una imagen de cómo fue coronado Carlo Magno. Aquí está el trono de Carlo Magno, que actualmente está en un museo de Francia. Después de ver al imperio carolingio debemos entrar a lo que es la Baja Edad Media con la aparición del sistema del feudalismo. ¿A qué llamamos feudalismo? A un sistema social, político y económico, el cual predominó en la Edad Media, más propiamente en la Baja Edad Media. El tipo de lazos sociales que se establecerían será la principal característica de este periodo. Estamos hablando de una división social, lo cual promueve las actividades económicas. ¿Cuáles son las características? La base social y económica del feudalismo es el feudo, donde los señores feudales son los soberanos absolutos y dueños de las tierras. La sociedad está basada en una profunda desigualdad. Existían tres sectores sociales, los señores que formaban la nobleza, los sacerdotes que construían el clero, y el pueblo que desempeñaba los trabajos de campesinos y artesanos. Y además se da la dependencia de un hombre respecto a otro hombre a través del vasallaje, asegurado por un contrato o acto de homenaje. Aquí vemos más específicamente la estratificación social que existía en ese tiempo. Tenemos a la nobleza, al rey en la cúspide de la pirámide, el cual estaba rodeado por la alta nobleza, el alto clero. También tenemos a la nobleza media. Y tenemos hasta esta línea la clase privilegiada del pueblo llano. Esta es la clase privilegiada. Y tenemos aquí abajo la clase que tenía muchas necesidades y considerada no privilegiada. ¿Quiénes estaban en este grupo? Los artesanos, comerciantes, labradores, campesinos, contiezas y por último los más pobres, siervos y jornaleros. Esta era la estratificación social que se tenía en esta época. En resumen, decimos que el feudalismo se basa en la relación de vasallaje, que consiste en la obligación de fidelidad y asistencia a cambio de protección de una persona de condición social superior, en este caso el señor feudal, y quien es la clase inferior es el vasallo. Y el feudalismo se basaba en que el señor feudal tenía que brindar protección económica militar y a cambio el vasallo tenía que dar ayuda, consejo, pago de impuestos y trabajo al señor feudal. Este era el trato que se tenía en el feudalismo. Ahora el vasallaje tenía la obligación de asistir militarmente al rey o señor feudal y a cambio recibir un beneficio como lo que llamamos el feudo. Una porción de tierra se llamaba feudo y el dueño de esta porción de tierra era el señor feudal. Dentro de lo que es el vasallaje tenemos dos grupos, los campesinos villanos y los campesinos siervos. Los campesinos villanos eran libres, pero además prestan servicios, trabajos, pagan impuestos y además se encontraban en lugares o villas, se llaman estos pueblos que eran concurridos por personas. Ahora los siervos, los campesinos siervos eran considerados parte de la tierra y deberían prestar servicios y pagar tributos. Tenemos aquí un ejemplo de un feudo como estaba constituido. Este es un feudo. Se tenía tierras de bosque, pasto para ganar pertenencias a todo feudo, viviendas de los campesinos, aldeas se llamaban, tierras cedidas por los señores a los campesinos, tierras del señor cultivadas por los campesinos y la vivienda del señor y que era un castillo. Los señores feudales vivían en un castillo y todos los vasallos tenían que mostrar fidelidad y a cambio este señor feudal tenía que mostrar protección a todo ese grupo. De esta forma estaba organizado un feudo. Aquí tenemos, dentro de la Baja Edad Media se van a empezar a construir ciudades y van a aparecer ciudades medievales. Y esta es una estructura de una ciudad medieval, el cual estaba protegida por murros y además por un ejército que mandaba el rey en coordinación con la iglesia católica. Y aquí tenemos el esplendor de estos castillos que se tenía en ese tiempo y que hoy aún existen en Europa restos de lo que fue la Edad Media. Hoy veremos hasta este punto y en la siguiente clase estaremos estudiando lo que es el islamismo. Gracias por su atención.